Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro, hoy estamos felices a todos, a todas, a todes les pedimos que se queden en este ratote de Radio Centro porque tenemos una invitada que yo he tenido el placer de conocer ya hace algunos años, pero últimamente más de cerca porque estamos coorganizando un eventazo y sin más le voy a dar la bienvenida a una reina de reinas, a una persona, a una mujer que siempre nos pone de buenas, nos alimenta el corazón y también nos da pues mucho, le da mucho sabor a esta vida. Bienvenida hoy a Radio Centro a Esmeralda Hernández. Hola Esmeralda. Hola Brenda, muchas gracias por la presentación, estoy muy halagada, muy feliz de estar aquí contigo hoy. Felices de tenerte. Esmeralda hoy viene representando a una de las empresas de comida más exitosas, diría yo, del condado, a un food truck que es maravilloso, que híjole, que nos enseña muchas cosas, muchas lecciones buenas que hayas que aprender de ellos. Esmeralda hoy viene representando a los giles taquería, con sabor tlaxcalteca. Así es. Cuéntanos un poquito Esmeralda de la historia de los giles, ¿qué le quieres compartir hoy a la gente para que conozcan más de cerca a este grupo de personas maravillosas? Sí, mira, pues yo creo que como todos los negocios, ¿verdad? Empezó como un sueño y se hizo realidad. Trabajamos muy duro hace ocho años ya que empezamos con este negocio y pues fue una idea que se le ocurrió a mi esposo y dijo, lo vamos a hacer. Le echamos muchas ganas. Es algo familiar, de lo cual estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado en este tiempo. ¿Y desde cuándo están circulando, Esmeralda? ¿Desde cuándo el food truck, nuestros queridos, déjame de este lado, los giles, están repartiendo tanto sabor en el condado? Sí, mira, ya tenemos ocho años. Ya vamos para nueve años ya, casi. Y este es un negocio completamente familiar y con mucha intención. Quiero platicarles lo que todos sabemos. Los giles no le niegan un taco a nadie. Ellos siempre han puesto, se ha puesto la camiseta, por ejemplo, en los terremotos, en los desastres naturales, con la gente de nuestra comunidad. Entonces ese es un aspecto humano que habla de su familia mucho más que mil palabras. Esmeralda, quiero platicar un poquito de esos ocho años, casi nueve, de historia, de trayectoria. Si recuerdas los inicios, ¿qué fue lo más difícil de imaginar? ¿Cuáles eran los retos principales para una familia de empezar su propio negocio? Pues, ¿qué te diré? Tal vez todos los requisitos que se necesitan para empezar este negocio, que ha cambiado mucho ahora, pero cuando empezamos pues no teníamos ni idea, ni teníamos a quién preguntar. Y fue un tema de investigación, andaron buscando, yendo a oficinas que a lo mejor no eran, y de repente, oh, pues no era aquí, teníamos que ir a otro lado, y manejar eso. Y además, pues, estábamos trabajando, y entonces era como, necesitábamos estar en muchos lados a la vez. Y ahí, pero se logró. Es muy complicado navegar este laberinto de los permisos y los requisitos en inglés. Imagínate tú, si hay que leer la letra chiquita, los contratos, con el temor siempre, ¿verdad? De que a qué le estamos entrando, cuando es algo nuevo siempre es así. Y ustedes superaron esas barreras, y por eso estamos siempre orgullosas de los Giles Taquería y de ti, Esmeralda. Mira, quiero platicar con el auditorio, con las personas que nos escuchan en la KZZH 96.7 de su FM, y también en Access Humboldt TV, que este food truck, en el diseño, tiene símbolos aztecas, prehispánicos, antes de la conquista. Entonces, siempre hay una gran celebración cuando los vemos estacionados. Estacionados, todos sus diseños son muy originales, y el nombre. Desde ahí, tal vez, platiquemos de esos símbolos y del orgullo que portan ustedes adelante, Esmeralda. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, mira, desde el principio, digamos que sabíamos que le queríamos poner ese nombre a la trailer, porque es algo que representa a la familia de mi esposo principal, que, pues, es su sueño. Su sueño siempre era tener su propio negocio, hacer algo para su familia. Y entonces él dijo, no, tiene que ser los Giles. Y yo le decía, pero la gente no va a entender. Dice, no me importa, yo lo voy a explicar un millón de veces. Dice, estoy feliz de que sea mi negocio y quiero que así se llamen. Y le dije, muy bien. Y entonces, sí, cada vez que alguien viene, le preguntan, ¿por qué los Giles? Oh, mira, pues, porque somos los hijos de don Gilberto Hernández, y en su pueblo natal los conocen a todos ellos como los Giles. Entonces, desde ahí es algo, pues, muy significativo para nosotros. Y, pues, con sabor tlaxcalteca, ¿verdad? Porque ellos están muy orgullosos de ser de Tlaxcala. Y de toda la historia de su estado. Y, pues, los logotipos, igual. O sea, para nosotros la cultura es algo muy, muy importante. Más que el marketing, porque le decía yo a Osvaldo. Pero es que, y me dice, no, no, dice, así, así lo quiero, este es mi idea. Y así que se vea, con esos símbolos que representan, este, no solo como, pues, sí, o sea, a toda la comunidad hispana. Entonces, le digo, muy bien, perfecto. Y así, así se hizo. Pues, también un agradecimiento a Osvaldo, porque es muy valiente, y como él, como él dice, defender una idea en un mercado que es complicado. Llámese Estados Unidos, llámese el Condado de Humboldt, o ciudades como McKinley, Vilarqueira y Urica, que son donde principalmente ustedes están. Entonces, realmente, este es un ejemplo de convicción. Es decir, esto es lo que quiero, con lo que me voy a sentir bien. Esta es mi identidad. Y vamos a defenderla, y vamos a explicarla las veces que sea necesario también. Así que, sí, gracias por ese ejemplo. Esmeralda, ellos son de Tlaxcala. ¿Y tú de dónde eres? ¿Qué herencia tienes? Cuéntanos. Yo soy de Oaxaca, de la región mixteca. Ajá, en el estado de Oaxaca. También muy orgullosa. Sí, ¿y de qué parte exactamente de Oaxaca? Cuéntanos. Ah, mira, soy un poquito de San Jerónimo, Nuchita, y un poquito de Rancho Alfaro también. Mi papá es de San Jerónimo, mi mamá es de Rancho Alfaro. Y ahí se hizo una combinación muy linda, y aquí, aquí estamos. Y aquí está nuestra querida Esmeralda. Y aprovechamos para mandar un abrazo a todas y todos los compas de San Jerónimo, Nuchita, y de San Miguel Alfaro, que están aquí en Humboldt, que son una comunidad grande. Ay, ¿qué nos cuentas de eso? Esmeralda, qué orgullo tener también a toda la familia, vecinos, gentes del pueblo, que dices, aquí están, aquí estamos. ¿Qué se siente? ¿Sabes qué? El otro día estábamos platicando justamente con Marisol sobre eso, de que dice Marisol, si yo aquí veo mucha gente de esa comunidad, o sea, de todo lo que es esa región mixteca de Oaxaca, y las dos nos hicimos como esa pregunta de que, ¿quién fue la primera persona que llegó aquí? ¿Cómo terminamos todos aquí? O sea, es algo muy bonito. Y le digo, le platicaba a Marisol, le digo, pues yo creo que alguien vino y alguien dijo, oh, voy a traer a alguien más y a alguien más. Y fue creciendo y creciendo la comunidad acá. Y aquí estamos todos representando. Claro que sí, dignamente. Oye, los vecinos, los parientes de San Jerónimo y de Rancho Alfaro son gente extraordinaria y además que han demostrado esa solidaridad de grupo, de comunidad, porque como tú dices, llegó alguien y no se aisló y no dijo adiós, sino que empezó a tender puentes, empezó a comunicar más con las personas del pueblo, y poco a poco fue creciendo y sigue creciendo esa comunidad. Ahora con las segundas generaciones que aprenden de sus padres de estos pueblos y que pueden ir a visitar estos pueblos y pues que traen de nuevo las noticias de allá. Entonces hay una conexión emocional muy fuerte con Oaxaca, con la Mixteca y con estos dos lugares que apreciamos mucho por la gente que está aquí. Sí, así es. Esmeralda, y volviendo a los giles y pasando ya por ese laberinto, como decíamos, de papeleo y burocracia, y seguramente no fue fácil, pues enfrentar a los burócratas. Vamos a hablar ahora de las personas detrás del escritorio, porque la experiencia nuestra en México, híjole, pues es que te tardan horas o años y bueno, quién sabe si te quieran atender. ¿Cómo fue aquí estar frente a frente a los del escritorio? Mira, sabes que en ese aspecto sí tuvimos mucha suerte, porque como te digo, a lo mejor íbamos a una oficina que no era, pero esa persona nos decía, tienes que ir a este otro lugar, y entonces siempre nos dirigían al lugar que teníamos que ir, y eso fue muy, pues fue de mucha ayuda para nosotros, que todas las personas detrás del escritorio siempre fueron muy amables, muy atentas, y nos ayudaron bastante en este proceso. No sé cómo sea ahora, porque he escuchado historias que ahora es mucho más diferente de cuando empezamos nosotros, pero cuando nos tocó, le digo a Osvaldo, le digo, fue, pues para mí fue un proceso muy largo, muy tedioso, pero definitivamente toda la gente nos ayudó, las personas muy amables, muy puntuales, todo muy bien. Pues un abrazo a los buenos burócratas, pues sí, es que hay de todo, ¿no? Uno tampoco se va a quejar tanto, porque es que así como hay cosas buenas, hay cosas malas, y de eso vamos a platicar en un ratito, pero un abrazo de verdad a los que hacen su trabajo, sin importar el idioma, que tratan de ayudarnos aunque no hablen español con señas, ahora ya está la tecnología en el teléfono, un traductor, que lo intentan por lo menos, que no ven con prejuicio el color de la piel, que no nos ven con esos ojos discriminatorios, sino que nos dan una mano, nos abren la puerta, y miren lo que se puede lograr con eso. Bueno, una empresa familiar que ha estado por nueve años vigente, los primeros nueve y los que continuarán, porque es de verdad una tradición ya ver el negocio de los giles en este condado. Además de los tacos, que son, ahorita vamos a hablar del menú, ¿qué otros servicios ofrece los giles, Esmeralda? Sí, mira, pues también hacemos servicios de catering para eventos, hemos ido a hacer eventos tan grandes como de 300 personas, cocinamos, servimos, hemos estado como en bodas, en cumpleaños, reuniones más pequeñas también, y pues sí, ahí estamos. Algo que nos gusta es estar de comer, es servir la comida, estar ahí, convivir con la gente, y me recuerdo una vez que nos hablaron de una compañía para hacer como promoción, y le comenté a Osvaldo, le digo, ¿cómo ves? Le digo, es tanto, y para hacer promoción del negocio. Y me dice, no, dice, estamos bien. Dice, creo que la mejor promoción es la de una persona con otra persona, y así hemos estado hasta ahorita, o sea, que íbamos a una fiesta y de repente alguien nos habla y nos dice, oh, ¿sabes qué? Estuve a tal fiesta y me encantó, y queremos contratarlos para nuestra fiesta. Y así ha sido. Entonces, pues nos da mucha felicidad y estamos muy orgullosos de eso, que les gusta nuestro trabajo, y nos invitan otra vez, o nos recomiendan con otra persona. Eso es algo que se siente muy bonito. ¡Qué maravilla! Y hablando de lo que se siente bonito, y de los eventos, y estos nueve años, pues, ocho, casi nueve, vamos a celebrar con los Giles y otros food trucks, y otras organizaciones, el 5 de mayo. Y digo yo que se siente bonito, porque va a ser el primer evento organizado 100% por la comunidad para todas las comunidades. Eso quiere decir que nosotros invitamos a toda la gente que quiera aprender, que es el 5 de mayo, que quiera disfrutar buena comida, buen bailongo, buena compañía, buena información. Y para hablar de ese evento, es que invite a una persona tan importante como Esmeralda Hernández a este programa. Aparte, la fecha es el domingo 5 de mayo, y vamos a empezar al mediodía de 12 a 4. ¿Dónde va a ser, y por qué es importante hacerlo aquí, Esmeralda? ¿Qué importancia tiene este lugar? Cuéntanos. Mira, este proyecto de verdad representa mucho para nosotros, porque es algo para la comunidad, ¿verdad? Para nuestra comunidad, que cada vez es más grande, y que cada vez tiene más voz en este condado, y es algo que nos llena de orgullo, de verdad. Como tú dices, siempre hay malos burócratas, pero también hay buenos burócratas que se dan cuenta de las necesidades de la comunidad. Entonces, es muy importante para nosotros este evento, este proyecto, y va a ser en el Jefferson Community Park, que como lo llevan su nombre ahí, es de la comunidad, es un parque para la comunidad, comunitario, o sea, ahí están todos invitados para que nos acompañen a celebrar, vamos a estar ahí, van a ver diferentes trocas de comida, como tú dices, música a cargo del DJ Pachanguero, que también es muy reconocido acá en el condado, ¿verdad? Es muy popular. Entonces, pues vamos a estar ahí celebrando un día importante y especial y cultural, ¿verdad? También para que la gente sepa, no todos son margaritas y tequila, también es la historia, ¿verdad? que representamos todos, yo creo que somos luchadores y trabajadores, y como le digo a mis hijos, a veces no tenemos las herramientas, pero somos de usar los recursos que tenemos a la mano y luchar y salir adelante siempre. Esto que acabas de decir es muy importante porque es realmente el espíritu de continuar, pero también con mucha alegría, eso es algo de nuestra comunidad, creo yo también, que pues sabes que nos llueve en la milpita, nos llueve sobremojado, pasan cosas, pero no nos falta el buen ánimo, no nos falta pues la música de fondo, Amanita, no nos falta un momento de estar con la familia y sonreír y decir sí, las cosas pueden ir muy mal pero estamos juntos, con todos ellos, y a eso le queremos invitar comunidad, hay veces también, yo creo, que estando tantos años en Estados Unidos se nos olvidan estas celebraciones, lo importante que es estar juntos en un parque, en un espacio abierto, en un, en la calle, se nos olvida festejar en comunidad y la importancia de eso, decía ya bien Esmeralda, estamos creciendo, no solamente en números, sino en presencia, estamos creciendo con empresas, con grupos culturales, con los estudiantes de la universidad, con los jóvenes que están ahorita poniendo nuestros nombres pues muy arriba, estamos prosperando y queremos invitarles a celebrar eso, aquí pusimos en el, en el flyer que habrá happy hour de fritacos, pero esténse atentos porque no crean que va a ser de 12 a 4 o a lo mejor sí, ya se verán, ya se sorprenderán y la otra invitación es a que traigan su huipil o su guayabera para que vistan de la forma en que lo disfruten, que vistan si les gusta su ropa tradicional, que si quieren compartir eso, esos colores, esas raíces y ese orgullo lo hagan el 5 de mayo con nosotros, con los giles y con Centro del Pueblo acompañando con estos otros grupos que son maravillosos y que se han puesto la camiseta y van a venir a celebrar juntos y Esmeralda, quiero platicar también contigo de que esta es la primera vez que sucede esta coalición, estos grupos así entrándole y también tiene que ver con una beca que pues ofrece el condado a través de la medida J ¿qué se siente que entonces el condado invierta fondos para que sucedan estas cosas? ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí, mira, pues es mucho de lo que te comentaba o sea demuestra cómo nuestra comunidad ha crecido tanto que ya nos nos reconocen o sea nos dicen mira tu comunidad es muy grande y aprecian la manera en la que somos como tú dices de que celebramos y festejamos y y esto para mí es muy importante el hecho de que de que nos digan ¿saben qué? apreciamos su cultura apreciamos su presencia en el condado y aquí les van estos fondos para que ustedes celebren y disfruten y se la pasen bien y o sea es algo muy bonito demuestra que en realidad sí nos nos reconocen y nos aprecian nos aprecian nos dan un voto de confianza nos dicen ok y esto también recuerden puede ayudar a que el turismo crezca en nuestro condado porque estamos en una región un poco aislada la región de la costa norte con condados vecinos que pudieran tal vez interesarse en nuestra celebración del 5 de mayo que seguramente va a ir creciendo todos los años y pueden venir a visitar Humboldt para este día entonces apóyennos comunidad háganos háganos el día vénganse el 5 de mayo estamos entrando en la etapa final del programa pero quiero realmente agradecer a Esmeralda Hernández a los giles a todos que los que están aquí en este programa en este póster presente por la tenacidad y por la persistencia Esmeralda es la primera ganadora del fondo de las comunidades desatendidas o el Underserved Communities Fund del Measure J que fue logrado gracias al Humboldt Creative Alliance que es un grupo de abogacía para la cultura y al arte aquí en el condado ahora les quiero pedir a todos los que ganaron esta beca que se preparen porque seguramente van a seguir pero inauguramos esta serie de entrevistas con una gran mujer una empresaria una madre de familia una representante de nuestra cultura de nuestra comunidad y en estos dos últimos minutos del programa quiero Esmeralda pedirle a las personas que nos están escuchando y que conocen a Esmeralda que también apoyemos a los giles en muchas cosas visitándolos comiendo por supuesto de su menú delicioso invirtiendo en su negocio porque es también una cuestión de crecimiento cuando ellos crecen crecemos todas todos y también mencionar que cualquier tipo de situación o circunstancia que se presente vamos a decir con los buenos y los malos burócratas se tiene que hablar en comunidad también y públicamente desafortunadamente no hay muchos medios para todavía denunciar muchas injusticias pero si quería tomar unos minutos Esmeralda para enviar un mensaje a todas las personas que se encuentran en una situación complicada que han atravesado situaciones complicadas como sé que tú lo has vivido para que se mantengan fuertes y firmes como tú lo haces que le dices a las personas que han estado como tú en algún momento sintiendo injusticia de parte de algunos burócratas Sí, mira pues definitivamente que no nos quedemos nada más con las manos cruzadas siempre tenemos que hacer algo es importante porque como te digo nuestra comunidad está creciendo y cada vez nuestra voz es más importante entonces usemos nuestra voz usemos los recursos que tengamos para seguir adelante o sea no nos tenemos que apachurrar porque a lo mejor hay unas personas malas que no están haciendo el trabajo bien que deben de estar haciendo ¿verdad? entonces tenemos siempre que salir adelante y eso es algo muy significativo ¿no? del 5 de mayo que como nuestros antepasados sin los recursos sin nada o sea ellos lucharon y ganaron la batalla y esa es la mejor herencia que nos pudieron haber dejado ese ejemplo sin duda Esmeralda dejemos los teléfonos de contacto si los tienes a la mano y también ahorita que Esmeralda ofrezca los teléfonos recuerden 5 de mayo 12 del día ¿dónde la gente se puede comunicar para saber más de este evento Esmeralda? Sí, mira tenemos dos teléfonos de contacto es el 707-683-5293 y el 209-779-4615 Para cualquier información cualquier duda nos mandan nos echan una llamada y ahí estamos para contestar sus preguntas Perfecto ¿y cuál es el medio para contratar a Los Giles para algún evento catering o algo así? ¿Cómo les pueden contactar a ustedes? Mira somos muy este no sé si modernos ¿verdad? pero definitivamente están ahí las redes sociales nos mandan un mensajito ahí por Instagram por Facebook tenemos nuestro correo electrónico que es losgiles707- subject arroba gmail puntocom y tenemos también nuestro número que es el 707-267-1929 ¿Cómo nos encuentran en redes sociales Esmeralda? así como los giles taquería muy bien pues ya tenemos toda la información arroba los giles taquería en facebook e instagram al teléfono 707 267 1929 y también por correo electrónico ya esmeralda dio los datos van a aparecer aquí debajo de su pantalla pero si usted no alcanzó a notarlos si está en el radio o manejando vaya al facebook arroba los giles taquería también visite las páginas del centro del pueblo arroba centro del pueblo ahí continuamente estamos compartiendo donde andan los giles ponen su cartelera semanal y ahí los vamos a visitar siempre gracias esmeralda por venir hoy que le dices a la gente para que no se pierda el 5 de mayo ya ni anunciamos todos los ballets infantiles salsa baileterapia artesanos que más va a haber pues vamos a tratar de hacerlo lo más mexicano posible con juegos muy de nuestra cultura los bailables también invitamos a toda la comunidad a que sea parte a que haga presencia para que en realidad este el condado vea que tenemos el apoyo verdad de la comunidad y que somos muchos porque la unión siempre hace la fuerza entonces los invitamos a que vengan este día a celebrar con nosotros muchas gracias por estar aquí la unión hace la fuerza y la comida nos une otra gran frase de esmeralda y no se lo pierda no se lo pierda 5 de mayo 12 del día hasta las 4 de la tarde Jefferson Community Park que está en 1000 B Street Yurica música danza artesanías comida es un evento familiar gratuito traiga su huipilo guayabera y a ver un parque hermoso hay juegos para los niños hay acceso a baños está el pachanguero no pues que más es un evento gratuito completamente no hay costo de entrada haga de cuenta que es una fiesta del taco pero bien hecha perdón pero ahí va el gol entonces gracias a todos los que nos escucharon hoy en Radio Centro esta fue Esmeralda Hernández regresa Esmeralda por favor eres una persona muy querida por nuestra comunidad muy apreciada y queremos que seas parte de la familia del Radio Centro este es tu micrófono y este es tu programa vuelve cuando quieras hermana muchísimas gracias muchas gracias Loreta un abrazo a toda la familia y hasta la próxima adiós y ¡Gracias!